Cuando te busco Todo lo que es falso En mí se cae tu presencia Invade mi ser Y solo sé que no me canso de Estar a tu lado Y reconocer que no hay vida sin ti Ven con tus alcaos de mí existir Y sobre mí El fuego de tu libertad Distrude hoy Todo lo que fue en mí Para estar Acerca de ti Cuando entiendo que no soy para ti Siento esa paz que me lleva Amarte más y aunque todo cambia No me canso de estar a tu lado Y reconocer que no hay vida sin ti Ven con tus alcaos de mí existir Y sobre mí El fuego de tu libertad Destruiré Todo lo que fue en mí Para estar Más cerca de ti Quiero oír tu corazón Hazme ver Hazme ver Lo que tú ves en mi interior Ven con tu luz Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.